Ambas escuelas esta noche tienen que salir a Martiano Morillo, que es la encomienda de las dos y así lo estén haciendo, ya cuando terminó el primer cuarto había 30 puntos por bando Sí, exactamente, creo que las cosas van a ser un poquito más calmadas Es joven aún, el robo y el rompimiento rápido de las pioneras, Jackson que se mete cuando la pintura consigue el doble Se busca meter el pase más bien ahí a la pintura, lo tiene Diana Armas, que es 5 puntos para las locales Buscaban en el movimiento de Gladys Ávila, bien Jackson robando el vano Garce Gaby Saab para Ingrid Martínez con 16 puntos Sánchez para Mish Pardo, uy está perdiendo la oférica, recupera a Brianna Jackson, agorrela Para Pati por supuesto que sí, para Mariana Itzel y también para Oscarito Domínguez Brianna Jackson de 3 de 3 Esto por el hecho de que están sacando a Jessica Torres por la cuestión de las faltas cometidas Es Brianna Jackson quien está trabajando en contra de Yasmín Saad Yasmín Saad ¡Pintura! ¡O punto al más! So they know the difference between you, the real niggas, and the motherfucking fraudulent niggas, man They'll never get it fucked up If a nigga can't do it like you do it, sometimes you gotta do it in front of his fucking face So he'll know forever Damn, that nigga did it how I always wanted to do it, and I'll never be able to do it like that Bitches are different Let's take it to the same one Give Danny One to the ??? Me And we offer Diana We offer you to this path for somebody And thispy This is This This is